¡Qué grande estás, baby! Señora Kumo, supongo que no me necesitará ahora que volver a la mansión. Por supuesto que te necesito. Vendrás con nosotros. ¿Quién cuidará de mi bebé mientras trabajo? No puedo confiar en nadie más que en ti, Aise. Además, Melek te ama. Y tú la amas a ella. Para ser honesta, no pensé que me llevaría con usted. Ya me estaba despidiendo de Melek. Cariño, estás loca. Eres parte de nuestra familia. No te voy a dejar ir. ¡Uy, cariño! ¿Qué haces? Mejor ve con Aise. Anda, ve a sus brazos. ¿Aló, mi amor? Cariño, es una emergencia. Tengo que ir a Esmirna. ¿Por qué tienes que ir a Esmirna? ¿Qué pasó? Tomaré el vuelo de las once de la mañana. Volveré esta noche, ¿está bien? Mehmet, ¿pasa algo malo? Por favor, dime que es por trabajo. Es Nihan. Se llevó a mi hijo, ¿entiendes, Kumus? Necesito verla cara a cara. ¿Y no te avisó que se iba? Así es, no lo hizo. ¿Qué vas a hacer, amor? Supongo que hablar con ella, no sé qué más hacer. Estaré en casa por la noche, no te preocupes. Nos vemos, amor. No, 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 no. Gracias.